Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que la gente está atendiendo a estas entrevistas o los lanzamientos que hacen en San Diego Comic Con? Es que se forman desde muy temprano, estaban nos preguntando y estos tienen formados aquí algunos desde las 5 de la mañana. Para poder pasar a esas entrevistas, acaban una y en cuanto acaban una casi casi regresan y se vuelven a formar para la siguiente. Así pueden pasar 3 días, esto es para lo de Marvel, todas las entrevistas y los paneles que tienen de los más famosos. Entonces imagínense todo esto, tienen un chorro de tiempo aquí ya formados. Por eso nosotros no vamos a atender ninguna de estas porque está muy cañón. ¿Qué tal amigos de Clototermendy? Bienvenidos al día 2. Este jueves comienza desde muy temprano, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde o noche, tarde-noche. Pero hay filas que están allá afuera desde las 5 de la mañana, otras en un hotel donde están consiguiendo boletos, se están formando para ver los pasillos o las conferencias. Total, desde muy temprano comienza aquí la actividad en San Diego. Vamos al día 1, se puede decir, porque ayer fue el preview. Estás en Clototermendy, vamos porque ya vimos ayer, esto está maravilloso. Vamos. Señores, algo de lo que tiene este show es estas cosas. Aquí estamos en Heritage Auctions, que tienen nada más y nada menos que aparte de cómics, ahorita se están trayendo estas chuladas celdas originales. Por ejemplo, aquí tenemos a Sailor Moon, aquí a Urusei Yatsura. Todo esto se va, mira JoJo's, todo esto se va a las subastas. Pueden empezar a dólar y terminan carísimos. Y tenemos un ejemplo aquí abajo. Mira nada más, tienen, estas sí son las originales, este es un catálogo. Esto, vean nada más. Estiman que se vaya de 2.000 a 5.000 dólares. Pero acá tenemos a Trunks del futuro, no es cierto, Trunks de Cell, de 1.000 a 2.500. Aquí está este Majin Vegeta, que están estimando que se vaya de 5.000 hasta 10.000 dólares. Y esta es la original. Y también a la película de Akira, aquí tenemos a Matsuda con su moto. Cómo me gusta esto. Antes nadie lo pelaba y ahora vean en lo que está, de 5.000 hasta 10.000. Y así tienen un montón de ejemplos del que quieran. Aquí del castillo, no le voy a decir el nombre porque me van a cortar el video. Y por ejemplo esta de Morrigan. No, 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 tienen de todo. Ah, mira también esta es de, bueno también de este, no. Esta es de la princesa de Mononoca. Y la tumba de la, no, no la tumba de las luciérnagas. No, no, no. No veía bien ese poño. No, parecía poño, poño. No alcanzaba a ver, pero sí es poño. Sí, no, no, la tumba de las luciérnagas estaremos ahí llorando nada más de verla. Porque es niñito, pero no. Y todos estos, y tienen también de caballeros, también tienen de He-Man. Tienen un montón de cosas. Entonces nos van a mandar el catálogo. Vamos a estar atentos porque puede que corramos con suerte. Y otras que nos vayan muy mal. Ve nada más. Suscríbete. Qué chuladas. Ahí está. Y recuerda activar la campanita. Ve nada más. Aquí adentro tienen unas chuladas como estas. Están cumpliendo 25 años. Y aquí tenemos este escenario de Bob Esponja. Tienen una sección allá adentro para fotos. Esto es una parte adentro porque estamos leyendo en el librito que nos dan que afuera hay un montón de exhibiciones. Ve nada más. Me atraveso por aquí. Permiso, permiso. Ve nada más. Entonces tienes varias cosas. De hecho aquí adentro está la experiencia como de preparar cangreburgers. Como vemos aquí este juego. Está, está padre. Está jugando, es cierto. Con la espatulita. Sí, hay que darnos el tiempo. Una vueltecita. Uy, a formarse. Aquí todo te tienes que formar, caramba. Las exclusivas. Ah. Mira, 17 de julio del 99. 25 añitos. Ahí está. Wow. Aún no vemos ninguna figura, no vemos ninguna exclusiva este día. Pero seguimos caminando porque ayer nos ganó la locura de las preventas y de los previews de Masters y de compañía. Entonces aquí tenemos. Oh. Ve nada más este Tanjiro de Demon Slayer. De Demon Slayer. Kinetsu no Jaiba. Tienen todo este stand. Se ve fabuloso. De nuevo, tienes que formarte para pasar a las experiencias. Porque tienen ahí varias cositas. Perdón, pero yo creo que a veces no podemos formarnos para todos. Son colas enormes para poder pasar. Pero en alguna de esas nos vamos a poder pasar. Y de este lado creo que lo único que tienen son unas katanas. Voy a ver si me puedo pasar aquí de volada. Sí, miren, aquí tienen las espadas. Ve nada más. Chuladas. Estas creo que son de las próplicas. Ahí están. Nezuko's Box y Nichirin Box. Mira, aquí está la de Nezuko. Y aquí están las espadas. Nada más. Qué chuladas. Me gusta mucho que nada más se inyecta este veneno. Y de este lado tienen las SH Figures. Entonces tenemos que pasar por acá. Ven todo lo que viene ahorita. Viene de Banpresto. Ahí viene este con todo. No, no, no. No viene con luz, pero es de traslúcido. Este para que lo armes. Ahí está. Está Nezuko Kamado. 54 dolaritos va a salir este. También este va a ser para armar. Cómo les encanta tener esas cosas para armar con los detalles. Tienen de los Chibis aquí. De estas copias ciegas. No me gustan. Son las que menos me gustan. Y de este lado también tienen. Esto ya son. No son. Ah, tienen también Tamagotchis. Mira qué buena onda también de Demon Slayer. Esto también van a ser Ultimate Legends. No, no, no. Vienen un montón. Estas de Ultimate Legends son articuladas. Me gusta mucho la caja cómo viene. Bastante bien hecho esos. No, no, no. Por ejemplo, ya tienen a Usui. Está muy bonito. Y por último las SH Figuarts. Esos cómo son de cuidado. Estas cómo nos dan miedo. Pero son unas mega chulas dotas. Ahí está el código QR por si las quieren checar y las quieren comprar. Vean nada más. Precio retail. Cuando salga en $35 este Tanjiro. Su hermana. Igual en $75. Y este Tomioka. Vean nada más. También en $75. Vean nada más. Los detalles. Ah, casi me pegan. ¿Y ven quién salió? Casi chocan conmigo. Qué chido. Estamos aquí en el Dependent World. Tienen un montón de cosas. Tienen un montón de pins. Pero les voy a mostrar una de las cosas que nos cachó la vista luego lejos. Porque saben que estamos comenzando de repente otra nueva afición. Y tenemos aquí algunas de los cómics. Estos son los que le llaman las portadas Birkenes. No tienen ningún nombre. Depende de lo que están buscando es un costo. Las $63 y las $64 porque es el Power Ranger verde. Está más caro. Y vean nada más. Esta es una de las $78 y $67. Esta de Conan me llama muchísimo la atención. Es la número 13 y la número 80. No sé si sea un issue. Pero tienen cosas así. Va a estar bastante interesante todo lo que traen. Y hay que estarle buscando a todo esto. Y tienen estos pequeños plush. Estos peluchitos que están muy bonitos. Vean nada más este Sentinela de X-Men 97. Y arriba yo no sé a quién tanto le vendieron la licencia de Godzilla. Pero tienen un montón. Estos otros de los que traen las estatuas de Godzilla. Este se parece más o menos al de la película del 2020. Aquí está lanzando el fuego atómico. Que nada más. Tienen un montón de licencias. Y así nos vamos con este de fandom. Y aquí ya que tengo un poquito más de espacio. Les puedo enseñar este que está fabuloso. Vean nada más este casco del Camonite Cobra. Qué chulada. Ahí está con todo el cazo. Este sí nos está haciendo ojitos. Pero mejor nos alejamos de él. Hay un montón de cosas aquí. Que no le quieren traer a otras nuevas colecciones. También traen de McFarlane. Que para mí este genio loco. Vean nada más este. Replicando una de las portadas icónicas de Spider-Man. Vean nada más este de McFarlane Toys. Creo que lo puedes comprar ya. Vean nada más qué chulada. No, no, no. Este McFarlane con todo lo que hace de las esculturas. La verdad es que no es un genio loco. Está infravalorado. Si me preguntan. A mi gusto tiene muy buenas cosas. Y están retomando. No sé yo o qué piensan ustedes. Pero están regresando mucho a los orígenes. De la armadura original. De este Tony Stark. Este como la caricatura que habíamos en los 70's. 60's que son como casi de stop motion. Muy poquito se movían. Y tienen los sonidos así de... Como viene precisamente atrás. Al igual que el Capitán América. Estamos regresando mucho a esto. Estos son de PX Collectibles. Una exclusiva de aquí. Están sacando todos estos. Y me llama mucho la atención. Y otro, otro, otro más. De Godzilla. De Godzilla. Ahora como mochila. No sé. Tiene... Ahí encierran la boca. No sé qué le salga de ahí. Esta no la habíamos visto. Y así seguimos con un montón de chuladas. Esto fue Fandom World. Ya me estaba yo yendo. Y ellos son quienes traen la licencia de motorratones. No recuerdo exactamente. Vean nada más estas chuladas que tienen aquí. Están formidable. Vean nada más. Ya tienen otro más aquí. Tanto con... Son unas motos. Están fabulosas. Tienen la escala de... ¿Qué te gusta? Mario Legends. Estas motos nos van a meter en problemas. Y abajo tienen ya otras. Ya empiezan a hacer también otras variantes. Les gusta mucho cómo lo que están haciendo. Ya les he sacado también en blanco y negro. Y ellos también. Y acá arriba. Vean nada más. Están los de Blue Mesa. Vean nada más este del videojuego. Está fabuloso. Vean nada más este otro también con la Gattler. Esta ametralladora. Este videojuego me gusta mucho. Y las figuras están también muy bien hechas. No, no, no. Qué chuladas. Ya sí tienen un montón. Y ahorita que va a salir... Beetlejuice 2. Vean nada más el mismo aquí. Este... De Lidia con Beetlejuice. Precisamente la toma que se van a casar. Y estoy teniendo un montón de cosas. Fairy Fire. Ahí está mi tocayo. Art. Y mira, esta escena de la Casa de los Mil Cuerpos. Oh, no inventes qué buena está esta escena, eh. Qué barbaridad. Es que somos super fans de las cosas de terror. No nada más. Es que... Perdón, perdón. Fe de ratas. Aquí tenemos la mesa de la Massacre en Texas. La original de los 70's. No nada más. Digo, aquí se inspiró la Casa de los Mil Cuerpos. Perdón, tiene una escena más o menos igual. Ahí está, está el abuelo. Está muy bonito todo esto del clásico de terror de Texas Chainsaw Massacre o la Massacre en Texas. Chuladas. Ya. Fe de ratas. Si quieren ver una caricatura o quieren leer un cómic un poquito gore, es muy bueno de superhéroes de lado B. Este, de Image Comics. Ya saben, Invencible. Y al ladito está, vean nada más. McFarlane. Todd McFarlane. Aquí en este tiene... ¿Qué son? ¿Comics? Déjame ver. Tiene playeras, cómics, gorras y algunas cosillas por ahí. Uf, y aparte hay unas ahí firmadas por el mismísimo Todd. ¿Qué tal, eh? Vechiste cada una. No está... No está nada caro, eh. Híjole. Yo creo que a lo mejor ahí por una player así me ando formando. Ay, ay, ay. Suscríbete y recuerda activar la campanita. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Es que ve nada más este Todd. Ah, este Vader. Y es un giveaway. Entonces vamos a escanear el código. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Porque esto, eh, ahí en la Mendy Cape estaría formidable. No, no, no. Wow. Mira nada más. Estamos aquí en el stand de Iron Studios. ¿Por qué? Vemos de reojo, ya lo lejos. Está como pending approval. Este de Skeletor con... Este. Hay más. Pero bueno, además parece como el King Race Call. Allí, en sus pies con... Hablado de la Horda. Bueno, nada más. Estos están. Estos están bastante, bastante interesantes. Qué bonitos están, pero me imagino que van a ser un poquito caros. Nada más estos están también pending approval para ver si lo liberan. La mayoría de la niña de Believer, la hicieron un montón. Ah, miran nada más ese ADD de Iron Maiden. Los clásicos de Batman y Superman. La nota que viene de King & Tom. Que están destacando mucho esta imagen de Superman. No, no, no. Está bastante interesante Ray León. Bueno, tienen un montón. Y nos quedamos aquí en la Tama con este gambito. Ya llegamos a Tamashii Nations. Y vámonos de este lado porque hay un montón de figuras. Vean lo que acabamos de contar aquí. Esto acaba de salir. Vamos para allá. Y tenemos en vivo ya todo color. Ya está aquí. Miran nada más. Ya está aquí la cápsula reparadora con Vegeta aquí afuera. Miran nada más. Ahí está Vegeta con el estilo de batalla. Y Goku que es el Saiyajin criado en la Tierra. Miran nada más. Ahí está. Ahí está con la máquina de medicina que lo está curando. Qué bonito está en vivo. Está esto. Fabuloso. Y acá también tenemos con estos un montón. Los efectos de los Kiss son fabulosos. El Kamehameha que lo están aventando. Todos estos ya habían salido. Pero vienen otros con nada más. Ahí con el cabello ya metalizado. Ese cojan. A mí en lo personal me gusta mucho. Estos están de los que estoy familiarizado. Porque luego sigue aquí. Estos ya son más para acá. Ya son de Ultra Instinto. Y de estos creo que son cuando son dioses. Ahí está el Ultra Instinto dominado. No, no es cierto. Ultra Instinto nada más. Perdón. Este es el God. Y este es el Super Saiyajin Blue. Ahora sí. Porque esto es más nuevo. Me cuesta un poquito más de trabajo. Entonces estos de SH Figures están fabulosos. Muy buenas estas figuras. De este lado tenemos a los Chimli. Miran que están ahí. Los pequeñitos. Son los Taiman. Ya vienen para acá. Acaban de comenzar esto. Hicieron con un reboot de esta serie. Es que no hay chance. Aunque no era canon. La gente le dio muchas ideas. Entonces ahorita ya van a sacar todo esto. Ya lo tenemos aquí de frente. Estos son los Taiman. A todos los hicieron niños. No nada más a Goku. Aquí aprovecharon y sacaron para todos. Ahí está. En diciembre del 2024 va a salir este Goku Daima. Vegeta también. En enero del 25. Y abril del 25 va a salir este piccolo Daima o Mini. No inventes. Tengo que regresar y ver todo lo que estoy adentro. Este. Lo que estoy organizando por siempre. Porque tenemos que estar a los chicos aquí adentro. Nada más que me da chance de pasar. Porque está relleno. Ya estamos adentro porque está llenísimo. Y aquí tenemos algunas de las exclusivas o deslanzamientos. Así que aquí tenemos al Demon Slayer. Ya habíamos visto otros anteriormente. Pero tienen aquí algunos. Ya están disponibles para la compra el día de hoy. Nada más estos Bleach. Una de las que nos encantan también. Somos fans del Closet porque buenísima todo esto. Pero nada más. Esta zapato que tienen aquí. La nueva de el Tanze Katze. No es. Tensan San Ketsu. Esta transformación más adelantada está fabulosa. Veanla. Tienen que pasar la tercera temporada para que se enamoren más de esta serie. Vean nada más. Aquí está The Photo Warfare. O sea, es la película. Este de Yuyu. Casi no le sabemos. Nada más todos los que tienen aquí. Pero una de las que viene muy fuerte es el Kaiju número 8. Y estas ya están también aquí disponibles para la compra. Vean nada más. Ahí está el Kaiju número 8. Número 9. No me sé imaginar historia. Pero tienen acá. Vean por ejemplo. Esta chulada. Que son de las tres exclusivas para esta colección. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está enorme para una de las que se puede quedar aquí. En este continente. Pero es que no se la lleva aquí. Solo son para los eventos. Está. Oh, mirad. Ahí van nada más. Y siguen y siguen. Vamos para acá con One Piece. Vamos a ver. Estos lanzamientos para Noviembre del 24. Ahí está Lavi. Aquí están otros. Aquí tienen los Roman's Dawn. Y no es la misma figura de aquí. Yo creo que sería así todo el tiempo también. Con cover para el 24. Próximo lanzamiento se irá a encuentro el Truffle. Vienen. Todas las caras. Vean nada más. Furious. Dormido aquí cuando. Después de una pelea que acabó. Antes del Gear. Las caras. Vean nada más. Esto es lo que me gusta y no me gusta. Estas figuras de SH que son tan versátiles. No sé si todos lo van a sacar del mismo paquete. O nada más le van cambiando la cara. No sé si vayan a hacer accesorios. Pero está bastante interesante. Ya están ahorita a la venta. Entonces aquí. Nos vamos a formar para ver. Quién es no que tiene disponible. Y cómo viene. Furious. Vean nada más todo esto. Un chorro de caras. Esto sí me está gustando mucho. Vean nada más. Esto es de Naruto. Esto es de Naruto. Shippuden. Vean nada más. Híjole. Estos. Estos. Cada vez que vas avanzando en Naruto. Te va encantando más. Ya Shippuden. Ya es más movido. Entonces ya puedes ver más cosas. A mí el que mucho me gusta es este Kakashi. Vean nada más. No sé qué van a sacar aquí. Pero vean nada más. Qué interesante se ve todo esto. Este Darth Vader. Y ya llegamos a esta parte. Que es de Meisho Movie Realization. Esto. Vean nada más lo que están sacando. Un concepto oriental de Star Wars. Aquí tenemos a este Darth Vader. Como un Samurai. Vean nada más esto. Este concepto está pero formidable. Vean nada más esto. Losables láser como katanas. Ya lo habíamos visto. Esto es en una de las... De los animados. Se me fue el nombre. Pero vean nada más. Todos estos que están aquí. Se pasan unos katakos. No buquilla. Pero... Son... Horas de estatuas. Pero vean nada más. Ya están también a la venta ahorita. Vean todo esto. Ahí también está Grogu. Y con este el Mandalore. No. Están todos. Vean nada más. Ahí está Phasma. Kylo Ren. Los groupers. Vean nada más este Vader. Está pero... Cualquiera de los dos. Vean nada más. ¿Dónde está Armour? No, no, no. Y todos los pantalones atrás. Está hermosa esta colección. Y ya preguntamos. Y estamos arriba de el stand de Tamashii Nations. En Bandai Namco. Y nos encontramos con... Justin Cammender. Que es el... Nada más y nada menos que el jefe de mercadotecnia de el área de Estados Unidos. Entonces... Vamos a aprovechar. Tenemos dos minutitos. Vamos con una pregunta que nos va a volar la cabeza. So, Justin, thank you for having us here. Yeah. Excited. As you know, in Mexico we are huge fans of Dragon Ball Z. And soon, Captain Tsubasa is going to do another reboot. So, we are very, very excited for that. Sure. Can't wait. Muchos fantásticos. Yeah. That's correct. Pero para Dragon Ball Z, ¿cuál es la otra vez cuando se convierte en la Kinga? Dima. ¿Qué podemos esperar para Dima? Quiero decirte, hermano. Es todo secreto, hush, hush, above my pay grade. No soy tan importante para decirte lo que esperamos. Pero todos somos muy, como tú, todos somos muy, muy emocionados por Dragon Ball Dima. Estas tres piezas que tenemos aquí, son increíbles. ¿Podemos esperar más releases? Espero, sí. No hay nada que anunciar ahora mismo. Pero sí, los tres que están ahí, son Goku, Piccolo, y Vegeta. Y ellos son adorables, ¿no? Ellos son muy divertidos. Ellos gustan a la parte ahí. Estoy muy emocionado por esas figuras. Estas son increíbles. ¿Y qué son las cinco piezas que tenemos aquí como exclusivos? ¿Cuál es tu preferencia? Sí, así que tenemos el Goku y el Gohan en el Nimbus, que son increíbles. Son increíbles. Y el Nimbus es increíble. Es como un gran boulder. Puedes defender tu casa con tu casa si necesitas. Y también hay también el Jiren y el Trunks. Y también los eventos exclusivos requieren tickets, que son disponibles en la Marina Terrace, donde tenemos la granja de Dragon Ball outdoor activación. Es free, open para el público. Cuando están ahí, pueden construir model kits, juegos de trading card games, jugar el nuevo juego, Sparking Zero. Mucho divertido. Cuales foto ops. Tiene toda esa foto op, donde puedes estar detrás de la energía y todo. Es muy genial. Estamos muy emocionados. La línea está en el botón. Todos quieren sus exclusivos. Primero, lo que nos dijo que hay penultas es que consigue el boleto. Ese es lo más difícil. First, you need to get the ticket. That's almost impossible. And then come here and wait. At 8 in the morning, yeah, you get the ticket. But the line starts at like 5 in the morning. 5 in the morning, yeah. We started at like... Fortunately, we got one. And we are praying to get more. Right, right. So, esto fueron dos minutos. Muchas gracias, Justin. Thank you so much. My pleasure. And congrats and have fun. Well, we were having fun. So, have more fun. Muchas gracias. Vamos. No puede ser. Nos abrieron aquí. Estamos en la parte de arriba de... Toda la parte de activación de mercadotecnia, perdón. Nos abrieron aquí y vean esto. Tenemos acceso a las figuras. Chéquense este Goku. Nada más. Este Gohan está muy bonito. Creo que es el molde que ya han sacado con este... Ah, se me fue el nombre con Nappa, creo. No sé si es el mismo, pero está fabuloso con el cambio de ropa. Este vimos, ya nos dijeron, nos explicaron que viene con la nube voladora. Entonces, así como lo vimos abajo, así está, viene enorme. El número dos es este Jiren. Vean nada más el acabado metálico que tiene este. Este traslúcido. Está fabuloso. Kakashi también, no le va a faltar. Y también este... Vean nada más qué bonito se ve aquí este Godzilla. Y aquí los tenemos todos. El tamaño de la caja de Godzilla está, pero... Brutal, eh. Bueno, tiene que... Traer toda esta pieza. Entonces, por eso todo el tamaño. Vean nada más todo esto. ¡Carambas! ¡Uff! Qué chulada. Y... Solo aquí. Y nos dieron chance. Y mira, podemos... Meter la mano. Vamos para abajo. Qué gran oportunidad nos dieron. Y... Vienen, espero yo, próximas noticias. Estuvimos allá arriba, eh. ¿Qué tal? The Machinations. No sé qué tal salió porque tenía miedo de caer. Lo siento. ¡Oh! Todo bien. Y... Señores, no es ni medio día. Y ya vean nada más. Ahí está. Ya se acabó... ¿Qué se acabó? Ya se acabó lo de Batman. También el de... Este de Batman también. Too Bad también ya se nos fue. Este, nada más. No podemos conseguir un Street Shark otra vez. No lo conseguimos. Está completamente agotado desde temprano. Y eso que tenemos el... Ticket o... Ya este... La lotería la ganamos. Aún así llegamos. Y ya no hay nada. Yo no sé cuántos están dando. Según nada más nos están dando. Se supone que solamente son dos. ¿Cuántas personas? Dos personas. Pero ¿cuántas personas vienen? Y esto no es ni medio día del primer día completo. Porque abrieron a las 9 de la mañana. Y ya está. Ya se acabó. No, no, no. Vámonos, vámonos. Y ya casi van a abrir lo que está allá. Según yo, es la montaña tenebrosa. Pero... No, la montaña tenebrosa. Perdón. El Snake Lair. Perdón. Pero no sabemos. Hay un montón de gente formada. No sé para qué es aquí en Mattel. Pero vamos de metiches. ¡Ambienos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que estás viendo por las serpientes está fabuloso me gusta muchísimo ya tenemos aquí también ya podemos ver a este acá abajo tenemos a este pay por ya lo podemos ver brilla en la oscuridad de haber creo que es el mismo material tiene la verdad ya aquí en vivo no es traducido pero tiene bonito acabado como que plástico estás está todo brilloso seguimos describiendo todo de esto recordemos que se abre como un libro aquí tenemos esta pequeña mazmorra donde están las serpientes como simulando que fueran unos como las esposas aquí están precisamente con este king grace call que es de la misma era entonces yo creo que si es de preeternia atrás unos pequeños accesorios para tortura está bastante interesante me gusta mucho todo esto este nada más está ya que salga también les va a estar fabulosa allá atrás también tiene unas trampas que le alcanzan a abrir con entre las serpientes está interesante todo esto de allá atrás también ahí tiene esa trampa que se ve que cae o lo suben no sé a ver qué ver cómo está diseñado para jugar y lo que está bastante interesante también es esta dama de hierro recordemos que esto es una tortura medieval allá atrás tiene los picos y tenemos a snake armor y man ahí atrapado está bastante bien yo ya quiero ser el vivido está no sé si vaya a ser el go phone me que fue lo que dijeron que sí digo perdón va a ser un go phone me pero no sé cuál va a ser el costo entonces va a estar muy interesante cómo vamos a tener esto ya ya quiero que nos manden nos liberen a vay por nada más suscríbete que mega chulada y recuerda activar la campanita y esta dirección si me da un poquito de miedo esto es un coño ese es el aeropuerto internacional según pero nada más todo lo que viene para acá mundo híjole y aquí en la esquina tenemos de nada más ahorita nos vamos a acercar tiene aquí el arcade tiene una exhibición a ver si podemos entrar pero mientras quiero enseñaros afuera lo que tiene vámonos aquí por partes tenemos este demo gorgon nada más se viene bastante bien este este pequeño corgi que tal este de cabo vivo si no mal recuerdo abajo ven nada más ya tenemos esto de plástico de sofubi estilo sofubi muy bonitos los precios están bastante e interesantes 240 este con también en este sofube un poquito va a perlado 190 va a salir y otra vez gotzila otra vez encontramos a gotzila con aquí la licencia para poder sacarlo este es de funko digo de mundo perdón en 190 hoy este jogger de estar pero nada más esto sobre no esto es una variante del jogger según es como tipo coloso también está dijo no 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 muy bonito este estos pins de mundo de arcade y chequen ya tenemos aquí en 275 este scare glow estilo retro 20 transparente ver nada más que chulada me gusta me gusta mucho no sé si lo compraría y abajo tiene también discos de nada más de superman en 65 superman 78 la discografía en acetato vamos para acá porque tienen todavía más cosas ella está ramona flowers y scott pilgrim de las aventuras de scott pilgrim precisamente desde el mismo nombre esto es de netflix nada más trabajo ya están sacando también están sacando tortugas esto sí está bastante complicado no sé cómo van a parar todo esto porque una vez que empiezan con una siguen con todas las demás un ejemplo este nada más cuesta 90 dolaritos baxter baxter todavía no tiene precio porque apenas lo van a sacar la mantarraya también ahí está el cocodrilito 90 cada uno monstruos de bolsillo no real monstruos perdón más discos ahora de batman del 89 oye qué barbaridad estos está regresando del vinil con todo y ahora sí el que nos truje chencha porque tenemos aquí de mundo ganada más ya llegó aquí está el nuevo que no nada más solito se te lo quiere llevar está en 275 vean esto el site o la voz que tiene está impresionante también es blog de dar la capa también ya tiene el alambre para que puedas hacer estos movimientos y al lado tenemos el sker merve nada más es este caballo enorme con todas las alas y me detener esto en tu sala esto está pero enorme no 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 es qué barbaridad está enorme solito cuesta 600 1 599 si te quieres llevar el bundle te lo puedes llevar en 775 y lo puedes preordenar el día de hoy nada más esta mega chulada de este lado del mismo aeropuerto de funko tenemos a long launch fly perdón estas son bolsas y pines y carteras muy buenas tiene por aquí una que me gustó muchísimo creo que es una de boltron por ahí la vi vamos a acercarnos porque esto está fenomenal vamos a ver por aquí afuera porque ya sé que están aquí y ya las vimos por ahí vamos a comenzar primero tenemos estas descubridó muy bonita esa de peluchín me está gustando mucho ahí está pompón purín está nada más beatlejuice esta me gustó con la bolsa y el pin abajo viene de rugrats esto si me está bueno el cuaderno minibolsa 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 acá abajo este de collective y también se ve bastante bien pero ahora sí chéquense nada más este es de funko edición limitada de 40 aniversario de boltron y ver nada más esta mochila el tamaño que tiene está y es el robot completo ya armado podemos vernos nada más de lado está muy bonita es decir me llama la atención hasta podría cambiar de mochila porque ésta está pero maravillosa y de lado ahorita vamos a acercarse un poquito porque tienen ahí también entre hello kitty en rosa y en la esquina una de barbie vamos a ver si podemos cambiar la toma y ahora si la tenemos aquí de cerca la de barbie con toda esta chakira me gustó mucho y podemos ver completamente también ahora esta de hello kitty me gustó mucho este color está como que va cambiando de color y vamos a tener una cita con todo esto de funko va a estar formidable ahorita no sé qué pasó que están cerrando te tienes que formar para acá para que puedas ver y allá a lo lejos se ve todo esto de funko va a estar bastante interesante venir a poder comprar algo de todas las especiales que tienen o las exclusivas espero poder conseguir una de estas sabemos que funko trae de todo no sé qué pasó que nos está moviendo entonces me vengo para acá corro 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 otro de los juegos que tiene aquí punto fusion es esta ruleta y le das la onda y vidi eddie ahí te van a ver y acá tienen los premios qué tal están momentos que son los los twins y ahí tienen otros de los mini viris chance entonces también nos vamos a formar porque no mira hasta podemos ganar aquí algo de juegos amigos nos acabamos de dar cuenta de una cosa muy interesante vamos a decirle que en el preview y el día uno en el que estuvimos ya aquí pudimos observar que hay dos convenciones aquí en san diego comic con acá de este lado digamos de la parte a están todos los mayores distribuidores con unos están muy elaborados y bastante grandes tienen todo lo que son estas exhibiciones y tienen muchísimo de las exclusivas que son muy parecidas aquí pero conforme vamos avanzando el principio lo que tenemos acá vamos a llamarle el lado b es muy parecido y son otros vendedores que son ya como los que estamos muy acostumbrados a todas las convenciones este es el lado b chequense esto y esta es la parte b ya no tenemos tanto tan gigante y enorme ya son más los artistas y también gente que trae también cosas vintage pero ver nada más hasta allá esto es otro vídeo está enorme no llevamos ni la mitad este va a ser uno exclusivo de la parte b amigos ya llegamos al final del vídeo del día uno de comic con porque la noche de ayer fue el preview entonces esta es oficial de 10 a 7 de la noche y tuvimos un montón de sorpresas asistimos a nuestra primera rueda de prensa de mattel nos dieron un montón de sorpresas ya checaron lo que van a sacar en este nuevo año pudimos ver el sneaker estuvo formidable ya le vamos a parar aquí porque ahora sí estuvo llenísimo un montón de cosas y si no nos vamos a seguir y seguir y seguir y apenas fue el día uno así que agárrense porque el día de mañana vamos a ir con un montón de cosas más y que estamos pensando en otro vídeo porque ya vimos el lado a y el lado b de san diego comic con les va a encantar y después vamos a leer activaciones o esto se está saliendo de control es una maravilla de evento no por nada es la comic con internacional y por favor si te gustó el vídeo no olvides suscribirte como por aquí nos ayuda muchísimo puede ser gente el vídeo o esta siguiente lista de producción con todo además que tenemos de convenciones dentro de eeuu y fuera de ellas yo soy arturo gonzález con tucumi coronel hermosa estás en colector mendi nos vemos en la siguiente y recuerda que coleccionar también es un arte